Hola Gualtrapas, ¿qué tal? Las 7 de la mañana y aquí ando sacando al Jägger, que ya me va a recoger Juanma Y ya nos vamos para Eibar, que mañana hay faena y ya desde hoy vamos a disfrutar de Eibar ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lolo, lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Lolo, lolo, lolo, lolo! Y ahora como es usted, a mí para ser, ale, 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 ale. Un día del perito, que el amor de ti, y yo la tuya tira. Igual, Trapa, pues toca de nuevo despedirse de esta maravillosa ciudad, y sobre todo de esta maravillosa gente. Han sido dos días increíbles, todo ha sido impresionante. El partido, pues, ya lo viste, ha sido una auténtica locura, fue una auténtica locura. Y nada, volvemos para el sur, volvemos para Cádiz, pero como siempre, pues, venía y iba, nos da años de vida. Y nos lo quito también de todo lo que comemos y todo lo que bebemos. Pero, como siempre, pues, darle la gracia a todo el pueblo Ibarrea, a toda la gente que nos trata increíble. A mí me han tratado increíbles. Y nada, volveremos pronto. Volveremos a primera y volveremos pronto por aquí, seguro. Eso, eso es así. Yo espero que de aquí a final de temporada podáis volver otra vez a Ipuruga. Así que nada, Wartrapa, espero que os haya gustado el vídeo. Y que, y nada, ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros y todas esas cosas que estoy tan cansado. Que no me acuerdo ni de qué decía. Un abrazo, Wartrapa. Adiós. ¡Vamos! 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 Esta riega...